Hola mis dolls, bienvenidas al canal, bueno espero que todas se encuentren súper bien el día de hoy Bueno, hoy día les oigo maquillaje de otoño pero dramático Sé que hay chicas que son atrevidas, que les encanta el drama en los ojos Así que vamos a estar utilizando esta paleta de Rainbow Splash que es de OPV Ya saben que tienen código descuento kawaii doll1 Vamos a utilizar la sombra fuchsia y la sombra amarilla Este es en el caso de que no tengas tal vez naranja en tu paleta O sea, estoy tratando de combinar un color que tal vez no haya en alguna paleta que tú tengas Así que vamos a utilizar el color fuchsia y luego vamos a estar usando lo que es el color amarillo Entonces para esto, como es un color muy fuerte, ten mucho en cuenta que hay que aplicar de poco a más Para que no se nos vaya a hacer un manchón y luego después cuando quieras difuminar o quieras disminuir un poquito la tonalidad Se te haga más difícil ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que hemos aplicado la sombra amarilla, ya sabes que tenemos que tratar de difuminar y difuminar todo lo que podamos La combinación de estos colores la verdad que son bien bonitas Este, a veces uno ya quisiera salir todos los días con unos colores así Pero la verdad, este, bueno, lo importante era crear como que una sombra naranja Así que para esto sí nos vamos a tomar un tiempo pues para poder difuminar estos dos colores Luego vamos a ocupar esta sombra que es más oscurita y la vamos a aplicar debajo del color fuchsia Luego voy a usar esta sombra que es más rojiza con un poquito de sombra negra Y lo que vamos a hacer es crear como que una profundidad Así que para esto también ten mucho cuidado, utilizo una sombra pequeña, no una tan grandota Y vamos a aplicar esta sombra de poquito a más Y vamos a aplicar esta sombra que es más rojiza con un poquito de sombra Luego de aplicar este color como pueden ver está más oscurito Ahora vamos a tratar de difuminar nuevamente la primera sombra Luego después vamos a crear lo que es el cut crease Aunque si no gustas puedes dejarlo así sin cut crease Y lo puedes hacer como que un ahumado ¡Gracias! 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 Bueno voy a estar utilizando la sombra amarilla pues de la paleta de OPV Y la vamos a poner a toquecitos Luego en la parte externa voy a estar utilizando esta sombra marrón Que es de la paleta de Huda Beauty ¡Gracias! 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 Ahora estas sombras las vamos a aplicar también debajo La sombra rojiza o la sombra como fuchsia la aplicamos también debajo Y luego la vamos combinando para más o menos crear otras tonalidades Agarramos un poquito de la sombra amarilla Y vamos a difuminar también abajo Después de difuminar vamos con el delineado Y voy a estar utilizando el mate ink Que es este lure que ya ustedes saben que utilizo mucho Y vamos a crear en nuestro delineado Puedes hacer el delineado sencillo o el más dramático El que tú quieras ¡Gracias! Después del delineado nos vamos con el lápiz negro No te olvides de pasar en la línea del agua superior y inferior Para que nuestros ojos se puedan ver súper intensos Luego vamos a pasar un poquito de máscara Antes de comenzar con lo que es las pestañas postizas Voy a estar utilizando Kimo Lashes Estas de aquí pues son las 35 Son unas pestañas dramáticas Tienen código también de descuento CADOL1 Luego vamos a estar aplicando un poquito de polvo suelto Ya que había aplicado pues mi base y mi corrector Luego vamos a utilizar un poquito de sombra Más clarita para lo que es el hueso de la ceja O puedes también utilizar iluminador Como que para hacerlo como que más potente la parte de la ceja Luego acabamos los ojos con máscara de pestañas Que estoy utilizando la que es de Dermacol Aunque ya se me está secando la Dermacol Pero igual trato de sacarle todo lo que pueda Luego ponemos un poquito de brillo En el caso de que a ustedes les gusten los brillos Si en el caso no les gusta pues pueden dejarlo ahí Y solamente aplicarle un poquito de iluminador No lo sé, lo que a ustedes gusten Ahora vamos con el labial Voy a utilizar este tono Amy de la colección YC Collection Y bueno pues mis doles Eso sería todo La verdad espero que les haya gustado Me habían estado pidiendo maquillaje así como que para esta temporada Y bueno nos vemos hasta el próximo video Cuídenseme mucho y espero que les haya gustado No te olvides de regalarme un dedito arriba Suscríbete al canal Y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un tutorial Nos vemos mis doles Hasta la próxima Bye bye